Hola. Gracias por la visita. Vamos al grano con lo que indico en el título. La dependencia de los dispositivos móviles puede tener un efecto en la neuroplasticidad del cerebro, que es el proceso constante de fortalecimiento y debilitamiento de las conexiones de las células nerviosas en función de las experiencias. La capacidad de cambiar es una gran ventaja del cerebro, pero el uso constante del móvil puede afectar la neuroplasticidad. El llamado Efecto Google ha sido identificado por investigadores de la Universidad de Columbia, quienes han demostrado que la facilidad de acceso a la información en Internet puede afectar la memoria a largo plazo, ya que los individuos confían en la capacidad de recuperar la información en línea. Además, un estudio de la Universidad de Denver ha demostrado que el 90% de los universitarios experimentan el síndrome de vibración fantasma, donde sienten vibrar el teléfono móvil en su bolsillo, incluso si no está allí. El uso constante del teléfono móvil también puede tener un impacto emocional en los usuarios, como lo demuestra un experimento llevado a cabo en 2014. Los individuos que están acostumbrados a tener el teléfono móvil constantemente en la mano pueden experimentar ansiedad después de solo 10 minutos de separación. La simple presencia del teléfono móvil a la vista, incluso si no es el tuyo, puede desencadenar esa ansiedad. Además, la avalancha constante de notificaciones, correos electrónicos, mensajes de texto y enlaces en el teléfono móvil puede sobrecargar el cerebro, lo que puede llevar a una disminución de la capacidad de concentración. La sobrecarga de información puede llevar a una sensación de cansancio y tristeza en los usuarios. Si estás preocupado por tu dependencia del teléfono móvil, es importante buscar ayuda terapéutica. Además, hay aplicaciones disponibles en línea que pueden ayudar a los usuarios a controlar el uso de su teléfono móvil.